Hoy es un día importante para la provincia de Lleida y en general para Cataluña. Hoy el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno de España, viene a firmar dos convenios en la modernización de regadíos vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Dos convenios que ascienden a la cantidad de 45 millones de euros, 106.730 hectáreas y sobre todo y lo más importante, 11.761 familias. Una actuación de país, una actuación fundamental con los fondos europeos, con fondos también del Ministerio, del capítulo 6 y del convenio clásico de la SEIASA y estamos invirtiendo en este último periodo el triple que en todos los periodos anteriores conjuntamente. En un momento en el que la mejora, la utilización eficiente del agua, ese gota a gota, la eficiencia energética, la digitalización, el telecontrol, está inmerso dentro de esta modernización de regadíos. En Cataluña, con estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las provincias de Lleida y Girona, vamos a invertir 140,83 millones de euros en ocho actuaciones. En este momento hay una ya en ejecución, tres ya están encargadas, tres están en tramitación y una en redacción. Todas las obras, las ocho, tienen que empezar antes de que finalice el verano, porque como ustedes saben, tiene un periodo de finalización que es verano del año 2026, es decir, pasado mañana. Cuando se lanza por la SEIASA la empresa pública de regadíos del Ministerio, la modernización de regadíos, hay un objetivo, que es la reducción del 10% en la utilización del agua. También hablamos de eficiencia energética. Por ejemplo, en la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, estamos hablando de solares fotovoltaicas. Y sin embargo, en la Pindiana estamos hablando de la modernización del sector 3, por un valor de 25 millones de euros. Y sobre todo lo que estamos hablando es de riego, o por goteo o por aspersión, y todo vinculado a un sistema de presión natural. Es decir, no va a haber energías fósiles utilizándose, va a haber una reducción de costes energéticos para los regantes, muy importante. Y también, y no menos importante, una reducción de la huella del canal. Y todas estas obras llevan también en todas el telecontrol, el que los regantes al final puedan hacerse riego a demanda a través de los móviles con la digital. Las de Lleida son las que venimos también a firmar hoy, que es la del Canal de Pindiana, que tiene 25 millones de euros, 1.880 hectáreas y 573 regantes. Y la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, que en Huesca y Lleida, que tiene 20 millones de euros, que afecta a 11.088 regantes y 104.805 hectáreas, que es el total de ese canal, aunque ahora estamos hablando de 3.660 hectáreas. En todas las modernizaciones de regadío, en todo lo que se habla de regadío, hay una parte muy importante que ponen los regantes. En los casos del programa, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ponen el 20% más el IVA, porque la financiación del Ministerio es el 80%. Las obras se hacen, en el caso de las dos que vamos a firmar hoy, van a ser a través de un encargo a praxa, medio propio también de la Administración. Pero los regantes aportan dinero, además del esfuerzo, del trabajo, pero hay una financiación importante de las comunidades regales. El IVA del total. Bueno, pues mire, le digo que la semana pasada se ha adjudicado ya a Traxa una obra para ese canal de Urgel, evidentemente es una obra de 28.260.600 euros. Esa obra está adjudicada. Un canal con 70.000 hectáreas y con un coste muy alto, hay que fasearlo y hay que trabajarlo entre las administraciones, el Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la propia Generalitat, además de los regantes. Las obras que vamos a firmar hoy, todas las obras de estas ocho, tienen que estar empezadas antes de que finalice el verano, el verano de ahora, del 2024, porque como ya les he dicho, tienen que estar finalizadas en verano de 2026.